Me atrapaste a veces como nada y siempre no puede Me dejaste cuando conseguiste Lo que todos quieren pero no pasa Nada, no pasa nada, yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes acá, nada, equivocada Yo solo buscaba yo, mientras contigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la golejada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme enamorado Y si preguntan por qué contamos Deciré que seguiré en la talla de tus zapatos Yo solo buscaba yo, mientras contigo tú jugabas Pero ya no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes acá, acá atrás Equivocada, yo solo buscaba todo Mientras conmigo tú la vas Yo me voy a dejar y tú te vas a dar a regalar No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme enterado Y tu culpa por no haberme agarrado Y si te ríes acá, no estamos Ahí decidí No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme enterado Y tu culpa por no haberme agarrado claro Y si preguntan por mi cojados Deciden que se eligen en la tarde Y si te ríes acá, no te estoy reclamando Y si te ríes acá, no te estoy reclamando